Me gané, ¿y ese? ¿Yo también? Me está apareciendo el... Estás aquí, se escapa el aire Bonito, ¿no? Si tú no estás aquí, yo sé Ay, no lo sé Pinche ratona, güey, yo tengo familia en Monterrey, güey ¿Sí? Sí, tengo dos primas, güey Yo acabo este equipo y me voy a jugar Y me estaba bien, y me quedan, me lo que... Dijo, güey, porque te venís en Semana Santa Y yo, mamá, es como en playas, en Unes Santos de Vallarta En el año de Mazatlan ¿Pasas antes Playa del Carmen? De Ley, de Ley, de Ley Pues ustedes, Unes Playas de Mazatlan O Puerto Vallarta ¡Pasca la verga, nada, como playa y pez, Karen! Es como las planes del Ecuador, las de México son una mierda Ay, por favor, es que no es que se los de Cancún Ah, bueno, Cancún ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Sí, Cancún es la ría terrible, la neta Es que más queremos, tenemos Cancún Pero no conozco, es una plana Es una plana de Ecuador No, 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 no No, 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 no No, 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 no A ver, a ver, deja de buscar la mejorcita, te lo mandaré Capaz de que yo, pero no me prueban así las peores Imagínate Que me pasen las playas como las de Veracruz Todas esas asquerosas y llenas de pinche... No, pero tú buscas playas en Colombia, güey Porque yo quería irme a Colombia Y me salieron unas playas horrorosas Y le pregunté a mi amigo Es de Colombia, le digo Oye mira, esas son tus playas Y me dice, no, esas son las más feas Y me pasó ya esas playas bien Y tienen playas muy bonitas en Colombia también ¿A quién le preguntaste? ¿A Puto Venus? Y le enseñé a las que me sacó El buscador de primera instancia Y me dice No, esas son las más sucias Las de Santa Marta, me dice, son las más cochinas Y ya me enseñó unas que son re lindas Pues no sé por qué dices eso Pero Shakira dice que De Santa Marta hasta la de Nosa Todo le va a gustar a Pichón No sé por qué ver Estás diciendo eso Es que por eso yo pensaba Que Santa Marta era precioso Y me salen unas fotos Así como que llena de basura Y le digo, oye, ¿por qué estás? 15 mil baros de qué, güey Costa Rica Costa Rica No, no, fíjate que una amiga fue a Costa Rica, güey Y no me encantaron sus fotos O sea, no sé si se... A ver, espérate Yo quiero ir a Japón, güey Yo quiero ir a Japón Oh, es muy bonita eso Como es que quiero en el puto mundo, güey, Japón Ah, son... Solo 810 dólares A la perra ¿Y de vuelta? ¿No? Es ya rebando, güey Trabajas un mes si tú lo pagas O sea, yo creo que si quieres hacer algo de verdad lo haces Pero sí que es caro Y acá debe ser caro comer, vivir, todo Un hotel Todo Si hubiera sido conmigo, Alejo Pero no No la das, güey No la cagas, güey Güey, quiero mucho dinero Ya no... Ya no me quiero andar de dinero Ya no... Ya me dijo mi mamá que así de plano no Un rotundo no A mí, a mí mi mamá no me queda ni un dólar Y le doy mami No le comenté, güey Le comenté, güey ¿Cuánto es el límite que te dan? ¿Cuánto es el límite que te dan? Espérate, güey ¿Cuánto es el límite que te dan? ¿Cuánto es el límite que te dan? ¿Cuánto es el límite que te dan? Pues acaba de memberar la edad Gracias. Gracias. Funciona. Dice. Qué asco, un mono mierda, eh. Te guiaré a través del programa de entrenamiento de Overwatch. Vaya, ¿dónde se ha metido? ¡Esperadme! Hola, aquí Tracer. Comencemos. Usa tus controles para mirar a Tracer mientras se mueve por la sala. ¡Ve aquí! Excelente. Ahora, observa a Tracer mientras corre hacia el centro de la sala. ¡Estoy aquí! Veamos los conceptos básicos del movimiento. Sigue a Tracer mientras se mueve por el hangar. Sigue a Tracer. Sigue a Tracer. Excelente. Salta a la plataforma y cruza la puerta blindada. Ya estamos en la galería de tiro. Colócate en la zona iluminada. Te explicaré los elementos básicos del combate. Tu retrato aparece en la esquina inferior izquierda de la pantalla. Ese eres tú, Soldado 76. Al lado se encuentra tu salud actual. Si llega a cero, morirás. Tu arma principal es un rifle de pulsos pesado. Te enviaré algo a lo que puedas disparar. Apunta con la mira que hay en el centro de tu pantalla. Desplázala hasta el robot y dispara. Bien hecho. Puedes golpear a objetivos cercanos con un ataque cuerpo a cuerpo. Acércate al robot de entrenamiento. Apunta y golpéalo con el ataque cuerpo a cuerpo. Puede que te resulte más difícil golpear a los enemigos en la batalla. Probemos a dispararle a algo un poco más complicado. Los enemigos están marcados con un contorno rojo, al igual que esos robots. Buena puntería. Si dañas a un enemigo, se mostrará la salud que le queda sobre su cabeza. Casi todas las armas tienen un número limitado de disparos y deben recargarse. Queda un robot. Puedes ver la audición disponible en la parte inferior derecha de la pantalla. Buen trabajo. Ya dominas los conceptos básicos del arma. Ahora vamos a analizar tus habilidades. Comenzaremos con sprint. Sitúate en el área iluminada. Al avanzar, activa sprint para correr más rápido. Pruébalo. Además de sprint, también tienes la habilidad de curarte con campo biótico. Para la demostración tengo que hacerte un poco de daño. Ahora despliega un campo biótico. Mientras estés dentro del área iluminada, te curarás. Ten en cuenta que tendrás que esperar un poco para poder volver a usar la habilidad. El tiempo de reutilización aparece en el icono de la habilidad. Tu rifle también está equipado con cohetes hélice. Puedes lanzar una salva de cohetes en la dirección a la cornetas. Al explotar, los cohetes también dañan a los enemigos cercanos. Pruébalo contra los objetivos. Dispara tus cohetes hélice contra los objetivos. Para terminar, te explicaré tu habilidad definitiva. Visor táctico. Estas poderosas habilidades pueden cambiar el curso de la partida. Pero tienes que cargarla por completo antes de usarla. El nivel de carga actual aparece aquí, en la parte inferior de la pantalla. Carga visor táctico, dañando a los robots de entrenamiento. Cuando el contador llegue al 100%, podrás activar visor táctico. Tu habilidad definitiva está cargada 50%. Tu habilidad definitiva está casi cargada del todo. El visor táctico está cargado. El visor táctico optimiza tus disparos para que no fallen. Ahora, activa visor táctico y destruye los robots de entrenamiento. Objetivos destruidos. Buen trabajo, soldado 76. En la fase final del entrenamiento, veremos cómo capturar un objetivo. El objetivo actual se indica con un marcador direccional marcado como A. Un contorno brillante en el suelo señala al objetivo. Para capturarlo, entra en el área. Mientras estás en el área, la captura del objetivo va progresando. Tu progreso actual aparece en esta parte de la pantalla. Si hay enemigos en el área al mismo tiempo, el progreso de captura se detiene. Has logrado capturar el objetivo. Ahora puedes jugar una partida de práctica contra la I.A., volver a hacer el tutorial o enfrentarte a otros jugadores. Gracias por ver el video. Aquí puedes experimentar con tus armas y habilidades Vamos a probar con otro héroe Selecciona a otro héroe en la lista inferior Cuando tienes a un héroe seleccionado puedes ver sus detalles pulsando el botón de información Cuando quieras, cierra esta ventana para continuar Ahora confirma tu selección para elegir al héroe seleccionado Confirma tu selección para continuar Por favor confirma tu selección para continuar Por favor confirma tu selección para continuar Por favor, confirma tu selección para continuar Confirma tu selección para continuar Por favor, confirma tu selección para continuar Cuando hayas seleccionado a un héroe, podrás ver sus detalles en cualquier momento Explora cuando quieras la práctica de combate Te animo a que vuelvas aquí, siempre que quieras probar un héroe diferente o tus habilidades Cuando hayas terminado, puedes dejar la práctica de combate en cualquier momento A ver bien los ojos ¡Suscríbete al canal! 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 Viajando al Bali 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 Bienvenidos a Hollywood Puedo hackearlo todo y a todos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Puedo hackearlo todo y a todos ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.